Problema complejo, solución simple. No se le puede buscar una solución simple a un problema complejo. Tendríamos que analizar cuál sería el factor de qué buscan estos grupos armados haitianos, porque yo ni banda le puedo llamar, que de una gran parte y eso llegue a desplazar a la sociedad dominicana en cierto punto. Ese tipo de cosas deberíamos analizarlo y estudiarlo de cerca, ya que, por ejemplo, si tú eres alguien indocumentado y tú, a ver, ¿tienes cuántos? Cinco hijos, quizás los tiene en un hospital, pero quizás no los tiene en un hospital, eso no se cuenta. La víctima vota. Entonces, ¿cómo se ve un panorama político cuando tú combinas dos culturas diferentes? Después de casi dos años con la narrativa de los kenianos y tras finalmente recibirlos en suelo del vecino país como los salvadores, no tanto del vecino, sino de nosotros, porque lo que se nos vendió es que estos elementos iban a ser una especie de cordón, no sanitario, sino de seguridad, para propiciar que República Dominicana y naciones aledañas estuviesen un poco más tranquilas en torno al tema de la migración. Algo que es una contradicción en los términos, porque usted tiene, por ejemplo, a la gente que se siente ultrajada. Sí, porque hay gente que inmediatamente las tropas kenianas de los militares mercenarios, no policías, eso es una vil mentira con la cual se hizo relaciones públicas para tratar de silenciar o narigonear a personas medianamente críticas, porque en verdad esta gente, estos 400 individuos, son mercenarios de alto perfil. Pero pensar que eso iba a detener migración incluso hacia República Dominicana es, como dije, no solo una contradicción en los términos, sino un acto de ingenuidad súbdida. Así que ahora tenemos que enfrentar la realidad. Yo pregunté recientemente al periodista que entrevisté, Franny Jazmín, de si se habían dado bajas en las tropas kenianas. Él me dijo que no. Ahora, la realidad es una que los medios convencionales no han querido transmitir, sobre todo para mantener la calma en República Dominicana. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, de algo que no van a decir en el Palacio Nacional, y lo comprendo perfectamente, tienen la excusa ideal con el tema aquel de secreto de Estado. No todas las cosas deben ser dirimidas ante los ojos de la opinión pública. Patrañas. Señores, miren, los mercenarios kenianos, porque así es como tenemos que llamarles, se han encontrado con una realidad en el vecino país de Haití. A un punto de que hoy podemos hablar de que los kenianos se sienten traicionados, los kenianos se sienten engañados, los kenianos sienten que los han enviado, digamos, a un infierno del cual en ningún momento se le hizo la más mínima precisión. Y lo primero que usted tiene que saber para tratar de comprender o ponerse en la piel de estos 400 pobres kenianos, sí, de estos 400 pobres kenianos, es que se han encontrado no solo con gente que tiene armas sofisticadas, que están a la par de las que ellos usan, sino que se han encontrado con gente que tiene entrenamiento militar, que yo vuelvo a preguntar, ¿dónde rayos estos pandilleros a los que ya no se les puede llamar pandilleros haitianos? Porque habrá algunos grupos wannabe, pero la realidad es que ya hay grupos sacando la cabeza que tienen armas sofisticadas y que tienen entrenamiento militar de última generación, si cabe la expresión, queriendo decir que están actualizados en dicho entrenamiento. Y esto es peligroso. Y yo voy a revelar la semana próxima un tema en cuestión sobre Haití. Nos estamos documentando e investigando porque tenemos una bomba sobre este tema. Ahora, en síntesis, el dato aquí a compartir con ustedes es que los kenianos no la están llevando nada fácil a este segundo en suelo haitiano. Anro, tu impresión al respecto. Wow. Creo que aquí hay una frase que cae perfectamente. Problema complejo, solución simple. No se le puede buscar una solución simple a un problema complejo. La estructura del problema que tiene Haití actualmente es muy complejo como para solucionarlo con un grupo de 400 gente, con un grupito militar. O sea, creo que no va el caso. Y era de esperar para los que no son ingenuos. Bueno, aquí tenemos un tema topográfico. Porque tenemos que volver a reiterar que Haití es un terreno accidentado. Tierra de montañas. Tiene que darse un proceso de explosión de montañas, hacer carreteras que comuniquen regiones y pueblos. Eso es parte de un proceso inherente a la civilización de una nación. Por ejemplo, República Dominicana avanza en términos macroeconómicos en el momento que se comienzan a hacer vías que conecten Punta Cana con la capital. Una autopista. Otra autopista que conecte Santiago con la capital de manera segura, de manera rápida, todo ese proceso de construcción de vías y de largo kilometraje, si se quiere, forma parte de las características que tú necesitas para que un país progrese. Haití no tiene eso. O sea, en Haití es literalmente hablando en un mundo dominicano, un lío cruzar de un lugar a otro porque el terreno es tan accidentado que lo imposibilita. Entonces, los kenianos, que ya están familiarizados hasta cierto punto con eso, pero la realidad es que la topografía de Haití a ellos les resulta impredecible. O sea, ellos nada más saben que hay montañas y ya. Pero ¿dónde está cada montaña? ¿Y qué hay detrás de cada montaña? No lo saben. Entonces, estas bandas están jugando con eso, con ese tema. Entonces, yo me hago una pregunta. ¿Esas bandas se van a quedar operando todo el tiempo en Haití? O, a lo que voy, en la medida que cada vez más gente o más vecinos se vayan desplazando hacia República Dominicana, ¿qué es lo que buscan estas bandas? Porque su mercado está en la población atemorizada. Esa gente rentabiliza, capitaliza el miedo. Y mientras menos gente hay, menos mercado tienen. Claro, yo no quisiera que este pronóstico que se desprende de este razonamiento, es decir, que las bandas van a seguir la migración de la gente, evidentemente, hacia República Dominicana. No quiero que eso sea certero. No quiero ser yo el que diga, bueno, lo dije, mírenlo ahí. Porque eso significaría, por ejemplo, que ni mis amigos, ni mi familia va a poder transitar tranquila en República Dominicana o con cierto grado de tranquilidad como lo hacemos hoy día. Y me parece, y por eso trajimos este tema, me parece que los kenianos no son la solución al tema haitiano. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo. Y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote, de lotería, y don, de dominicano. Es decir, lotería dominicana. Está bacano eso, tú no te sabías eso. Lote don es tan dominicano como el merengue. Lote don es tan dominicano como el arroz con leche y el zancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 hasta hambre, me dio Dios mío, me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de lotería pero sabías que lotería tiene cuatro presentadoras de sorteo, que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarre a cuatro y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario, bien de cuatro. Póngame un agarre a cuatro, por favor. Anote. Cuatro cuatro, cuatro ocho, cuatro nueve, cero cuatro, cuatro cinta. Como bien tú dices, o sea, los kenianos no podrían ser una solución porque tendríamos que analizar cuál sería el factor de qué buscan estos grupos armados haitianos porque yo ni banda le puedo llamar, grupos armados haitianos porque como tú mencionas son grupos que tienen entrenamiento militar y tienen armas de último modelo. ¿Quién financia eso? ¿Con qué fin? ¿Tiene alguna implicación con narcotráfico? ¿Tiene alguna implicación con alguna red que sea macro y no sabemos con esa actitud si Haití es un punto fijo? Ese tipo de cosas en un país que está en una situación deplorable, con una economía muerta, por así decirlo, son como que los factores importantes para entender este problema complejo y como un grupo de cuatrocientos kenianos, a ver, ni de dos mil kenianos pueden solucionar porque muy bien pueden haber bandas, pero ¿con qué fin están estas bandas? Creo que por ahí estaríamos desglosando a ver cuál sería la solución del problema y no la cuatrocienta gente que mandaron. Aquí se ha hablado de la tasa de reemplazo refiriéndose a cuántos niños del vecino país nacen con respecto a los que tienen las madres dominicanas y se ha hecho un pronóstico de que a no más tardar diez años la población haitiana será mayor que la dominicana. Ahora bien, hay una variable que tenemos que considerar, que tenemos que estudiar y es no solo la tasa de mortalidad del niño del vecino país porque nació, pero ¿sabes qué? Inmediatamente nace, bien pudiera ser también que ese niño no termine siendo un proyecto viable. Punto dos, en ese proceso de crecimiento la tasa de mortalidad de ese vecino, o sea, es decir, la tasa de mortalidad del vecino que nace aquí versus la tasa de mortalidad del vecino dominicano, o sea, porque bien pudiera ser que aunque nazcan más niños del vecino país, en un plazo por ejemplo de esos mismos diez años perezcan por lo que sea, por azar, por una enfermedad, un número considerable, o sea, antes de hacer ese pronóstico de que en diez o quince años la población dominicana terminará desplazada por la del vecino país, tenemos también que estudiar el tema de la longevidad de ese vecino que nace de una partorienta que viene a dar a luz a una clínica o a un hospital dominicano. Yo creo que aún así, aunque tuvimos la mortalidad, el resultado va a ser el mismo, porque si tú analizas que, por ejemplo, se comprobó, o sea, está más que comprobado que una persona en base a su condición socioeconómica o su condición económica tiene más hijos. Si tú comparas la tasa de mortalidad de ese grupo con la cantidad de hijos que tienen, va a ser como lo mismo. No sé si tú entiendes como que, por ejemplo, se van a morir cinco de diez niños que tengan, por ejemplo. O sea, ya hay una suma considerable y eso va a ir creciendo. ¿Qué se contrapone al crecimiento de la República Dominicana? Mientras más planificada sea la vida de una persona, mientras más acceso a educación tenga una persona, más plausible va a ser la hora de tener hijos. Eso está haciendo que los dominicanos se reproduzcan menos y los haitianos se reproduzcan más. O sea, tenemos la balanza ahí y creo que va más por el lado de que aún así se mueran por la situación económica per se, también que de una gran parte y eso llegue a desplazar a la sociedad dominicana en cierto punto. Bueno, compranos tu punto perfectamente. En ese caso tendríamos que investigar también de esos que quedan vivos el promedio de vida. Sí. Porque también tenemos que eso pesar, al menos teóricamente y de lo teórico pasar a determinar si es así. Bueno, pero tú dijiste que son personas lamentablemente de escasos recursos. Al ser personas lamentablemente de escasos recursos se alimentan o uno presupone que tienen una alimentación de peor calidad y de que son más frágiles a ciertas enfermedades. Uno presupone, pero hay que ir al campo, ¿no? Hay que ir a estudiar eso, hay que ir a buscar los números para uno poder avalar si lo que uno intuye es así o si no simplemente estamos equivocados. Y podríamos también estar a la ciega porque muy bien ese tipo de cosas deberíamos analizarlo y estudiarlo de cerca. Ya que, por ejemplo, si tú eres alguien indocumentado y tú, a ver, tienes cuántos, cinco hijos que quizás los tiene en un hospital pero quizás no los tiene en un hospital, eso no se cuenta. O si tú, por ejemplo, eres indocumentado y te mueres, ¿dónde te van a enterrar? Creo que ese tipo de cosas nos da como un margen de error muy grande a la hora de estudiar estos números porque muy bien el preciso, la precisa razón de que son personas indocumentadas no nos permite tener un balance al margen correcto de cuántos hay, cómo se manifiesta a través del tiempo, cuántos mueren, cuántos se reproducen. Creo que ese tipo de cosas fluctuaría y nos daría un margen de error de igual manera. Ahora bien, mira, ya en la parte final, aquí hay un tema que, o hay un punto que no se toma en cuenta o que quizás se toma en cuenta a puerta cerrada y esto ya tiene que ver con un criterio de Estado porque aquí se ha hablado de lo plausible de la rentabilidad de un supuesto Estado binacional que tenga no 11 millones de consumidores dominicanos sino 25 millones de consumidores sumándole los 14 millones de vecinos haitianos. Yo digo, bueno, de repente a un presidente le puede quizás hasta llenar el ego el tema de dirigir una nación de 25 millones de habitantes. Yo no sé qué está pasando por la cabeza del presidente Luis Abinader al respecto ni de quien venga inmediatamente después de él porque con toda seguridad te puedo decir yo a ti, Andrew, que no será ni uno ni dos los empresarios que se acercarán al presidente o que se han acercado vendiéndole la rentabilidad, vendiéndole lo beneficioso en términos macroeconómicos que sería dirigir una economía de 25 millones de consumidores. Y tanto a ese presidente que puede ser Luis Abinader como a esos empresarios yo les recuerdo, miren, esos 14 millones de consumidores que de repente se les oferta como un pastel apetecible son gente que protesta por cualquier quita meta paja. Esos 14 millones de consumidores que ustedes están ahora mismo goloceando son gente que tiene el síndrome de la víctima y la gran problemática colectiva del síndrome de la víctima es que la víctima como se entiende ultrajada se vive disociando constantemente de la repercusión de sus acciones es decir la víctima está totalmente disociada de la moral porque a la víctima le deben la víctima la han golpeado la víctima exige pero no aporta y no solo eso lo peor de todo la víctima vota la víctima vota entonces como se ve como se ve un panorama político cuando tú combinas dos culturas diferentes con necesidades diferentes con resentimiento de por medio o sea sería algo que yo yo lo veo así mismo como tú dices de muchos empresarios que se han acercado a los respectivos presidentes que han habido y bueno a los que vienen más adelante de lo interesante que se vería un país de 25 millones porque al final y al cabo lo que importa es lo que se puede ganar a nivel de comercio pero no ven las implicaciones socioculturales no ven las implicaciones de cómo se desarrolla eso a corto y largo plazo a mediano perdón a mediano y largo plazo a corto plazo te la puedo comprar pero cuando toque elecciones y cuando toque una huelga de 14 millones de gente ¿qué estado se sostiene? bueno precisamente esos 14 millones de consumidores la gran mayoría pon tú al menos el 95% y me estoy quedando corto no conoce el diálogo como mecanismo para solucionar sus diferencias esa gente solo conoce la violencia como forma de resolución y es una violencia que apela a lo fatal a lo letal a lo mortal a lo contundente ¿por qué? porque precisamente a nivel si se quiere no espiritual sino a nivel de superstición y todo eso esa gente piensa o cree que si tú le haces un daño a una persona y tú dejas a esa persona en el suelo inconsciente o quizás hasta moribunda si tú no si tú no le cortas la cabeza el espíritu de esa persona irá atrás de ti mientras vida tú tengas a procurar venganza por lo tanto la conclusión lógica de ese conflicto una vez tú le arrebatas la vida a una persona es separar el cuerpo de su cabeza con semejante nivel de barbarie estamos bueno estaríamos lidiando por eso es que digo que no sé qué piense en verdad un presidente dominicano cuando se le vaya a llevar ese proyecto de digamos una isla una única nación puede aparecer un loco que diga que sí sí y no solo eso también viendo el panorama de cómo todos los presidentes hay que decirlo todos los presidentes ninguno ha tenido una solución para el tema de ti ninguno le ha prestado la suficiente atención y es como que venderle humo al pueblo es porque yo siento que hay algo mayor detrás si hay algo mayor suficientemente lindo o apetitoso para que un presidente se deje comer el cuento y realmente le venda al dominicano una cosa que no es es porque es algo que realmente tiene su beneficio de por medio pero no son beneficios que se traducen a cosa buena para el pueblo dominicano a largo plazo porque si ya estamos a mediano plazo y estamos viendo consecuencias a nivel sociocultural que son fuertes que hay que prestarle atención severamente no diría yo en que se convertiría en un largo plazo no no ahí está gracias por llegar a la parte final de esta conversación compartimos con ustedes la primicia de que los genialos no están encontrando el terreno fácil en el vecino país de Haití pero eso ya era algo previsible Anro Anno Di Santo suscríbanse activen la campanita den like comenten y en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 no